Ahora, la estrella reposa dentro de tu útero, arrullada por los latidos de tu corazón. Pasarán meses en los que tendrá que descansar de su largo viaje y transformar su luz en energía vital. ¿Qué existe en tu prodigioso interior que te convierte en un ser privilegiado para que una estrella quiera albergarse en ti? Estarás de acuerdo conmigo en que lo más importante de esta vida es la que tu cuerpo lleva adentro. Pero no me refiero solo a la pequeña estrella, me refiero a tu vida. ¿Qué podría existir sin tu hermosa vida? ¿Esa mirada tuya que dice tantas cosas? ¿O tu sonrisa de ángel travieso? ¿Y ese maravilloso sonido, el ritmo de tu respiración, sin tu vida no existirían? ¿Y yo no estaría aquí? Gracias por tu gran disposición. Yo he entrado a tu vida. Me trajiste sin conocerme. Pero descuida, soy de fiar. Sin duda alguna, puedes sentirte segura. Música Música